Por primera vez en su historia se ha cancelado la temporada de pesca, que será la del 2022-2023 de los cangrejos de nieve, que representa un duro golpe al mar de Bering, que enfrenta las señales del calentamiento global, el incremento en las temperaturas del mar y las consecuencias de la sobrepesca. El Departamento de Pesca y Juego de Alaska y el Servicio Nacional de Pesca Marina de los Estados Unidos publicó el 10 de octubre del año 2022 el completo análisis en la población del cangrejo de nieve del mar de Bering. La población de cangrejos ha disminuido a lo largo de los años y esta no deja de hacerlo. Su población se estima en un nivel menor al permitido para abrir la temporada. Se aconsejó en el informe a los recolectores, a las industrias y a las comunidades de esta zona pesquera que el Departamento debe balancear este impacto, logrando el sostenimiento a largo plazo y la sustentabilidad de la existencia del cangrejo de nieve. Esto se pone en perspectiva cuando la pesca comercial presenta una de las mayores amenazas para las especies marinas, que es la captura incidental, en las cuales, gracias al uso de redes, se capturan millones de toneladas de peces de manera accidental, quedan atrapados cuando se busca una específica cantidad de peces y mariscos para pescar. Sin embargo, se provoca la muerte accidental de millones de toneladas de especies marinas.